A fines de 2017, Antel accederá a un cable de fibra óptica propio que le permitirá disponer de una mayor capacidad de subida a Internet. Se trata de una conexión directa entre Maldonado y Boca Ratón en Miami, uno de los principales nodos de la red a nivel mundial. La capacidad para Antel es más de 100 veces la capacidad actual de conexión que tiene Antel. Estamos hablando en cifras concretas en dos pares de fibra de 15 terabits por segundo cada una. Es una capacidad gigante. El primer tramo ya está en construcción con participación de Brasil y el segundo corresponde a Uruguay con un costo de 30 millones de dólares. El socio internacional es Google, cuyo director para asuntos gubernamentales de Hispanoamérica es uruguayo y resaltó las virtudes del acuerdo. Y no es casual que Antel y Google estén juntos en esto porque lo que reconocemos es en Antel una de las empresas más innovadoras de telecomunicaciones que hay en la región. Tenemos una filosofía común de que el usuario siempre está primero. La expresidenta de Antel, quien inició el proyecto, se emocionó durante el discurso. A partir de esta asociación de Antel con Google, se abren nuevas posibilidades para la industria del software en Uruguay. Uruguay es uno de los mayores exportadores de software de la región y uno de los reclamos que se le hace al gobierno es la disposición de Internet de alta velocidad y a precios competitivos. Lo importante es que esta empresa pública ha sabido adaptarse y tomar la delantera cambiando su modelo de negocios que es un tema bastante complicado. En ese sentido creo que también es un ejemplo que tenemos que mirar con mucha atención para tomar lo mejor de ese ánimo de cambio y también trabajarlo en las demás empresas públicas. Cuando la conexión esté disponible, Antel utilizará gran parte de su capacidad y el resto le permitirá abrir un nuevo espectro de negocios. Le va a permitir este cable venderle a otros clientes de Internet, tanto en Uruguay como en la región. Puede ser en Brasil, puede ser a otros países de la región. En este mismo cable, también en Argentina, en este mismo cable, Asia, Estados Unidos, venderle capacidad de Internet, justamente. El tendido tendrá una longitud de 2.000 kilómetros y está a cargo de la empresa Alcatel Lucen.